...estable, él está muy consciente cuando despierta, le están haciendo su curación, ayer nos pidieron seis pintas de sangre, hoy mandé los donantes porque ayer no la conseguimos porque no teníamos donantes, pero no nos han dicho si lo van a operar ya o van a esperar establecer que tenga su sangre consciente porque sabemos que cada vez que lo limpian se desangra y eso, pero en lo que cabe él va evolucionando bien gracias a ese señor y a las oraciones que me están ayudando para que mi hijo se pueda salvar.